Qué loca publicidad, justo para una farmacia en Juncal, mirá vos Ah, pero es brillante esto Acá ensayaban gatos sucios, el pelado tenía la bata ahí arriba en esa casa Justo a la vueltita de... al lado de donde está el edificio Por donde pasa... quiero abortar, quiero abortar Por donde pasa, la chica del pañuelo verde